Bueno, ahora sí, desde el mediodía de hoy publicamos en la cuenta de Instaprim de Sin Filtro una foto con Amelia para que la gente pueda interactuar con nosotros tenemos ya varias preguntas por ahí aquí está el segmento más interactivo de Sin Filtro que se llama Pregunta de Amelia lo puede hacer vía el 472-4494 y tenemos el 542-1117 dice una joven por aquí que se lleva por nombre Ángela Negra Bella Saludo Amelia, ¿cuál es el tiempo que hay que esperar para comenzar a pedirle a un hombre que estás conociendo? que estás conociendo Ningún tiempo, eso desde ya desde el inicio, no termina de leer pero que ella sigue pero está bien, ella dice eso Amelia, ¿cuál es el tiempo que hay que esperar para comenzar a pedirle a un hombre al cual estás conociendo? es que no hay tiempo eso desde ya conociéndose desde el inicio es que el hombre que no te da al inicio no te va a dar después ¿por qué te tienes segura ya, amor? ¿por qué te has gozado contigo? muy difícil eso es ahí conquístenme por ahí hola, salud un placer sí, necesito tanto yo la semana enfermo familiar normal ¿no te da puro? no 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 te da puro ni a vano no eso es así Amelia, pero eso no puede provocar que lo ahuyentar al hombre o sea, que el hombre diga y tú sabes una cosa eso es lo que gusta llévate de mí llévate de mí lo que te estoy diciendo ya ha funcionado porque mira tú lo que yo digo aquí la propuesta la vaina los hombres son así son masoquistas a mí me gusta que me pidan de una vez yo soy loco con eso cuando el hombre sabe que tú eres así ellos mismos ellos mismos son que te dicen a ti que tú quieres o si no te lo mandan a decir ¿qué quieres a ti? ¿qué quiere ella? es así aquí me está escribiendo una joven dice Robert, quiero una pregunta con Amelia pero no quiero que me escuchen ah bueno escríbelo escríbelo querido entonces no hay ningún problema lo hacemos a través del whatsapp 542-1117 y el número de teléfono que es el 472-4494 de regreso aquí está pregúntale a Amelia dale pa'lante buenas noches hola Amelia ¿cómo estás? hola mi amor bien cuéntanos mira una pregunta ¿tú de casualidad no has pensado hacer algún curso live para tus seguidores de emprendedurismo aunque suene raro o sea esas técnicas que tuviste ahorita emprendedurismo sobre modelaje sobre ajá aló se fue bueno se entendió es una pregunta personal pero a una excepción porque es muy genérica y respetuosa y si piensas dar un curso de técnica de maquillaje de modelaje de cosas así de emprendedurismo en un live sí porque un live puede ser también constructivo sí pero que ahí no me genera ingreso a mí eso va a ser de gratis yo puedo hacerlo de la siguiente manera no porque espérate sí no pero no esperamos porque tiene demasiado interesado no pero no esperamos no hay problema vale explica espérate porque así no more entonces se puede hacer de la siguiente manera así como una vez yo vi que nuestra querida Alessandra hizo algo como en un lugar verdad un encuentro con su seguidor y eso yo haría como una charla una charla con Amelia algo así entonces ahí patrocinada por tus porque puede ser patrocinada por algunas por algunas marcas tus anunciantes claro por algunas marcas entonces ahí yo voy a sacar provecho y le daré consejos a ellos de gratis pero voy a estar generando por otra parte no y entonces esas mujeres que estén ahí conectadas van a consumir esos productos claro también excelente mira la joven que le da algún tipo de apuro el que escuche su voz dice lo siguiente que dice pregúntale a Amelia por favor que puedo hacer para sacar este coraje que llevo por dentro y tristeza a la vez mi marido se acostó con mi prima tenemos tres hijos y diez años y siento una depresión muy grande diez años de casado y tres hijos tienen ya lo tuvieron rápido se acostó con la prima es fuerte claro debe estar depresiva porque uno lo coge más suave cuando con alguien por ahí particular que tú no conoces es lo mismo pero no es lo mismo Robert duele más pero duele más cuando es con un amigo cercano a ti imagínate con un familiar Robert que le aconsejamos no que no lo vote pero que lo ponga de castigo cuya a su marido que no lo vote no que no lo vote y la dignidad no que no lo vote lo ponga de castigo no cuántos meses votado no cuántos meses coge esa llamada tú mismo saludo buenas una preguntita para Amelia si cuéntanos Amelia una mujer como tú que uno tuvo una muy mala primera impresión uno puede solucionarlo de qué forma más o menos el joven de la novela con Amelia que él tuvo logró una mala impresión él contigo porque él quedó corto defectivo cómo él logra tener una segunda oportunidad él más o menos narrando interpretando como un caso así con una mujer como tú si se logra una mala impresión la primera vez cómo se logra rectificar eso y lograr una segunda buena impresión eso es difícil porque la primera impresión es la que vale tiene que agarrar y soltar mucho pero soltar para la segunda vuelta ¿soltar qué? de todos detalles mandarle efectivo a esa mujer mandarle decirle que el que necesite y cosas así para la segunda vuelta o sea es con dinero que se resuelve una primera y una segunda impresión claro es que él dice si la primera impresión fue mal ya la primera impresión ¿con cuánto se resuelve la otra? si uno da la segunda chance yo tengo un amigo que en una primera impresión dice que dijo en un parque que dame un beso y qué es eso y qué es eso y después que logró bueno una segunda impresión no es que es un pariguayo porque eso no se pide eso no se pide y qué se hace se roba usted se lo da y punto no porque eso es un irrespeto a una dama no eso no tiene un respeto y eso se usa por el hombre que me diga que dame un beso le doy esa tabana pero cómo así ah porque él tiene entonces que besarte él tiene que dame no me gusta así el hombre atrevido el hombre freco así como yo pero eso está violando un código ahí con eso no ningún código el código se viola si somos amigos pero si tú te has enamorado de mí tú eres un pretendiente mío tiene que besarte y yo acepto salir contigo por algo es por algo es ya hay derecho a un beso claro que sí lo que pasa es que a veces no se cotiza pero si tú vienes se los roba el hombre que te pide un beso a ti en una primera ocasión es un palomo es un pariguayo quizás sea el hombre de tu vida nunca fue así tú y yo de vera Edward ¿cuáles preguntas tenemos por ahí? aquí hay una joven en Instagram que no puedo publicar su share dice lo siguiente hola Edward pregúntale a Amelia por favor mi esposo me ha pedido hacer un trío pero él dice que la otra persona tiene que ser preferiblemente un hombre yo pienso que es que a él le gustan los hombres ¿qué tú me recomiendas? eso depende porque hay hombres que le gusta ver que a su mujer le está dando otro eso lo excita ella es tan delicada que es sutil wow porque ay Dios mío ¿qué es esto? tengo una pregunta para Amelia ay si aprovecha sí que me dijeron que te la hicieran la pregunta sí gracias pregúntame a Amelia a Sandra cuando un hombre es casado y tiene mucho tiempo en su matrimonio ¿verdad? y tiene un amante y comparte más con esa amante que con su esposa ¿qué tú les recomiendas? ¿a él o a ella? a él ¿a él? es que ¿qué les voy a recomendar? porque si te pongan nerviosa anda el diablo porque habla, habla, habla nerviosa y él sale con la amante para todos los lados está enamorado de su mujer está más enamorado de la amante que de su mujer ya que se entregue ¿qué es lo que le espera? yo prefiero el 2020 pero mil veces y eso que a mí me dio el virus oye, oye, oye la nota que salió ahí oye la nota que salió ahí muy buenas tardes bueno, yo no tuve problemas con mi ex oye, ay Dios mío Padre Santo Edu, a la otra pregunta que tenemos por ahí al final de la jornada existe una confusión con lo que respondiste ahí sobre el trío la gente quedó confundida aquí confundida ningún confundida porque por ejemplo cuando un hombre le pide hacer un trío a su esposa mayormente lo hace con otra mujer pero cuando un hombre te pide hacer un trío con otro hombre no precisamente tiene que ser que a él le gusten los hombres hay hombres que se están viendo que otro hombre le esté dando a la mujer y no es lo que dice ¿qué es lo que yo busco? y si es arriba que me llame a mí y yo más ratas son los hombres que se buscan una mujer como Amelia 4, 7, 2 ay mijo ya quisiera tú sacuestar pero ya, ya saludos buenas noches Amelia una pregunta el chapulín y el chavo eran la misma gente te deja provocar que tú estás muy feliz esa muchacha ella fue a una entrevista Patricia Yanguela y dijo ¿cuál muchacha? Patricia Yanguela hay una muchacha que se llama así ¿y qué dijo? es viejonga no que no sé no es joven Patricia Yanguela una artista urbana oh de este país no de donde tú vives no que no sabía no que no la conozco ella dijo donde Santiago que su esposo le excita como que vela con otro hombre a ver que yo no me equivoco te estoy diciendo o sea hay que hay gente que para pegarse dice lo que sea Amelia ese post que está ahí fue un pájaro que le hizo así a Robert ¿eh? ¿qué post? ¿qué post? cuando usted vaya a este programa no use aló buenas por el 472-4494 pregúntale Amelia ¿qué más tenemos por ahí? aquí dice un usuario de Twitter dice lo siguiente Amelia quiero cambiar mi vehículo en diciembre y la única persona que me puede completar el dinero es mi ex él me está diciendo que si tengo relaciones con él me o sea me da el dinero y no tengo que pagarle nada ¿qué tú me recomiendas? quítale primero el dinero y después dáselo ¿pero que de qué? le quita primero el dinero y después se lo dé después que entregue ella ya porque porque si ellos cuando eran novios no se lo compró porque se lo va a comprar ahora y esa cotorra ahora sí ahora que no están juntos aló buenas sí buenas pregúntale a Amelia una pregunta para Amelia Amelia en cuánto me sale uno contigo yo poniendo todos los materiales aló buenas ábreme buenas tú sabes en cuánto en lo mismo que tu mamá le cobra a tu papá 4, 7, 2, 4 aló buenas aló buenas buenas yo diciendo aquí que ese tipo de triólo con bárbaro es un sinvergüenza está bien gracias el problema es que tú sabes qué pasa con los hombres en este segmento que dañan el segmento alteran a Amelia y entonces como que desvirtúan el concepto del segmento cuando yo digo que no quiero llamada de hombre se quilla ya me ve cómo nos va con esta llamada hola Robert Robert yo quiero un consejo pregúntame a Amelia que yo tuve dos relaciones con dos hombres y que no sé cómo porque bebo pastillas que de embarazada entonces yo le dije a uno de los dos que estoy embarazada y que es el papá y al otro le dije lo mismo pero que no es el papá y yo creo que me equivoqué yo creo que al que le dije que no el papá es el papá entonces que ella me dice qué hago porque ahora estoy preocupada y yo estoy enamorada del que le dije que es el papá quiero un consejo no crítica sé que lo hice mal pero ahora mismo necesito un consejo pero yo tengo entendido que ella dijo que le dijo a los dos que es el papá no al que ella le dijo yo estoy embarazada y tú eres el papá ella ahora es el que ella quiere que es el papá porque ella está enamorada de ese pero ella presiente haciendo algunos cálculos que parece que el padre es el otro quizá ella se precipitó pero si tú le dijiste que era el papá ya déjalo así cuál es la vaina para qué tú tienes que decirle que el papá no va a ser ni el primero ni el último que va a querer un muchacho que no sea de él saludos Robert pregúntale a Amelia qué es peor ser un líder inteligente o un líder bruto buenas tardes en serio no está bien nos responde buenas tardes equipo sin filtro Amelia mi amor tengo 7 años casada con mi esposo pero ya no me da deseo de tener relación con él que tú me recomiendas bobo 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 bueno cuando a ti se te quita el deseo de tener relaciones con tu pareja no hay nada que buscar porque es lo que mantiene viva una relación que se deje que se deje déjalo porque dime te va a volver loca porque no lo amas señores mira cuando una persona no siente tener relaciones con alguien porque no ama a esa persona cuando tú te enamoras de tu marido de tu macho tú siempre quieres estar con esa persona o quizás hay 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 expertos en la en la conducta humana y en la sexología del ser humano que dicen que muchas veces el amor no está muy relacionado al sexo es posible que tú ames a una persona con un amor como sutil exacto y que aunque no tenga el apetito sexual por muchísimos motivos pero mantienes el amor o sea que no estoy muy de acuerdo contigo ahí es posible que lo ame pero según ella ella dice últimamente se me ha quitado el deseo de tener relaciones o sea que ya tenía deseo de estar con él sí eso es reciente entonces quizás esté pasando por un proceso o quizás esta misma pandemia no quizás mira hay veces que el hombre te va haciendo una y otra y otra y otra y tú te vas desencantando te vas bloqueando y tú te vas bloqueando totalmente sí pero no se le puede dejar todo al hombre también porque sabe que las mujeres no son muy fácil también la pregunta Eduard mira dice una joven aquí Amelia en diciembre mi madre es muy joven en diciembre salir con un muchacho solamente hubo sexo oral y no pasó más de ahí ¿qué pasa? que hace dos semanas ese mismo joven comenzó a salir con mi madre y no sé qué hacer o sea si le decimos a mi madre que yo tuve algo con él o nos quedamos callados ella dice que tiene 20 años y que su mamá tiene 40 años es una perversa mira no puede publicar lo va a tumbar la vaina ¿qué le aconsejamos? ella tuvo con un muchacho donde solamente hubo sexo oral entonces ahora el muchacho está en una relación con su madre ay no tiene que decir ay pero es muy fuerte es su madre ¿y si tú crees que la madre lo sabe y se está haciendo una loca? ¿y hay madres así? Maddie ahí ¿qué puede suceder de todo? Buenas noches Buenas noches para la gente de Sin Filtro ¿qué voy a ver? me voy a preguntar a Amelia ¿cuál es su posición favorita? ¿cuándo me transfieren? y que no usen droga quítale primero el dinero y después ¿qué hablo de eso? quítale el primero el dinero en Radio Nacional primero atrácalo no yo escuché pero eso fue porque ¿cómo tú me vas a decir tú a mí que ahora es porque tú y yo no estamos juntos tú me quieres que cambiar o regalar el inicial de un vehículo ¿y por qué no lo hiciste cuando tú vinieron en relación contigo? quítale primero el dinero y después es un cuerno eso lo concuerde eso lo concuerde Sandra escuchamos la última nota de voz ¿qué habla Amelia sin filtro? aquí está el chip pero mi hermano Amelia yo tengo una amiga que conoció un muchacho en Estados Unidos por el tipo usó en Instagram una foto que no era de él el tipo ahora llegó aquí y mi amiga lo conoció y me dice que es igualito a Mamola el internacional esto es en serio y ella no sabe ahora cómo sacárselo de encima porque no le gusta el tipo y el tipo ya resultó que el tipo es feo que no es la foto de Instagram pero ella está buscando carita o creo que está buscando porque hay que ver era ella que tenía que mandar la nota de voz ella está buscando lo que vio en Instagram era un tipo hermoso joven no una estafa la gran estafa diría Juan Santana que está en pie pero ya no está obligada a seguir con él y hay gente que hace eso que pone una foto de Instagram y más de ahí y las mujeres pero idiota el que sigue hablando porque tú tienes que llamarme por videollamada no lo que pasa es que hay fotos que truquean mira yo hablaba con una tipa en Semana Santa de este año con tipa con una tipa así que se veía como Sandra cuando llegué la tipa se parecía a Isidro era incluso hasta morena yo la veía blanca y por qué tú y llegaste a hacerle en vivo y todo y por qué Isidro ahora es verdad hasta las que son indias se ponen blanca pero que como esto es terrible ya tú no doblas paredes Amelia con los filtros yo no hago edificio tú sabes una cosa ahí la gente pueden ver yo subo mi video naturalcita los videos tienen trucos yo subo videos no pregúntale a Jean pregúntale a Jean que sabe pregúntale a Jean los videos una mella salió como bella genio sin pie humo muy abajo un humo claro porque tú la subiste y yo la cogí Amelia no nos vamos tú escuches esto no nos vamos Robert no porque suelte el audífono vamos a escuchar la última pregunta para Amelia no se trata de que quiten todas las medidas pero habla habla el fanático de Amelia pregunta para Amelia si yo le presento un tío mío que tiene la funda y ella lo chapea cuánto me da de comisión nada porque es una mujer estable abusado no me interesa conocer a nadie abusado es freco lo voy a bloquear freco por el momento no estoy en chapeo no por el momento y por nunca estoy retirada freco bandido eso suena feo de que es retirada freco retirada porque tampoco soy una santa no no eso suena feo retirada pide perdón estoy retirada por el momento cuando haya que volver se vuelve Amelia no Amelia Amelia pide perdón y este es el auto tuyo y si no te topa él porque nada más te pisas y tú mencionas Santiago yo tengo mi comisión que tú quieres que yo haga ah por lo único que está afuera soy yo es tú Robert ahora sí Amelia te puedo quitar los audífonos cómo se ha complicado el asunto este es el show más escuchado de 5 a 7 sin filtro radio show y